En el relato de la visitación, San Lucas muestra cómo la gracia de la encarnación, después de haber inundado a María, lleva salvación y alegría a la casa de Isabel. El Salvador de los hombres, oculto en el seno de su madre, derrama al Espíritu Santo, manifestándose ya desde el comienzo de su venida al mundo. El evangelista, describiendo la salida de María hacia Judea, usa el verbo anistemi, que significa levantarse, ponerse en camino. Considerando que este verbo se usa en los evangelios para indicar la resurrección de Jesús o acciones materiales que comportan un impulso espiritual, podemos suponer que Lucas, con esta expresión, quiere subrayar el impulso vigoroso que lleva a María, bajo la inspiración del Espíritu Santo, a dar al mundo el Salvador. En el texto evangélico refiere, además, que María realiza el viaje con prontitud. También la expresión a la región montañosa, en el contexto lucano, es mucho más que una simple indicación topográfica, pues permite pensar que el mensajero de la Buena Nueva, descrito en el libro de Isaías, Así como manifiesta San Pablo, que reconoce el cumplimiento de este texto profético en la predicación del Evangelio. Así también, San Lucas parece invitar a ver en María a la primera evangelista, que difunde la Buena Nueva, comenzando los viajes misioneros del Hijo Divino. La dirección del viaje de la Virgen Santísima es particularmente significativa. Será de Galilea a Judea, como el camino misionero de Jesús. En efecto, con su visita a Isabel, María realiza el preludio de la misión de Jesús. Y colaborando ya desde el comienzo de su maternidad, en la obra redentora del Hijo, se transforma en el modelo de quienes en la Iglesia se ponen en camino para llevar la luz y la alegría de Cristo a los hombres de todos los lugares y de todos los tiempos. El encuentro con Isabel presenta rasgos de un gozoso acontecimiento salvífico, que supera el sentimiento espontáneo de la simpatía familiar. Mientras la turbación por la incredulidad parece reflejarse en el mutismo de Zacarías, María irrumpe con la alegría de su fe pronta y disponible. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. San Lucas refiere que cuando oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. El saludo de María suscita en el hijo de Isabel un salto de gozo. La entrada de Jesús en la casa de Isabel, gracias a su madre, transmite al profeta que nacerá la alegría que en el Antiguo Testamento anuncia como signo de la presencia del Mesías. Ante el saludo de María, también Isabel sintió la alegría mesiánica, y quedó llena del Espíritu Santo, y exclamando con gran voz, dijo, «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno». En virtud de una iluminación superior, comprende la grandeza de María, que más que ya él y Judith, quienes la prefiguraron en el Antiguo Testamento, es bendita entre las mujeres por el fruto de su seno, Jesús, el Mesías. La exclamación de Isabel, con gran gozo, manifiesta un verdadero entusiasmo religioso, que la plegaria del Ave María sigue haciendo resonar en los labios de los creyentes, como cántico de alabanza de la Iglesia por las maravillas que hizo el Poderoso en la madre de su hijo. Isabel, proclamándola bendita entre las mujeres, indica la razón de la bienaventuranza de María en su fe. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas por parte del Señor. La grandeza y la alegría de María tienen origen en el hecho de que ella es la que cree. Ante la excelencia de María, Isabel comprende también qué honor constituye para ella su visita. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Con la expresión, mi Señor, Isabel reconoce la dignidad real, más aún, mesiánica, del hijo de María. En efecto, en el Antiguo Testamento, esta expresión se usaba para dirigirse al rey y hablar del rey Mesías. El ángel había dicho de Jesús, el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Isabel, llena del Espíritu Santo, tiene la misma intuición. Más tarde, la glorificación pascual de Cristo revelará en qué sentido hay que entender este título, es decir, en su sentido trascendente. Isabel, con su exclamación llena de admiración, nos invita a apreciar todo lo que la presencia de la Virgen trae como don a la vida de cada creyente. En la visitación, la Virgen lleva a la madre del Bautista al Cristo, que derrama el Espíritu Santo. Las mismas palabras de Isabel expresan bien este papel de mediadora. La intervención de María produce, junto con el don del Espíritu Santo, como un preludio de Pentecostés, confirmando una cooperación que, habiendo empezado con la encarnación, está destinada a manifestarse en toda la obra de la salvación divina. ¡Gracias!